¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué buen chingadazo! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Me descalabré! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia, muchachos. Continuamos esta hondita que tenemos aquí pendiente de la historia de Inmos. Raulito, el héroe de este juego, muchachos. Ya llegamos a un lugar nuevo. Mira, para allá se ve la muerte y destrucción. Y aquí una puerta. Decíamos abrir la puerta, que es la que estaba atorada hace unos capítulos que teníamos la incertidumbre de dónde llevaba. Pues es esta maldita puerta. Primero íbamos hacia arriba a ver qué rayos podemos encontrarnos. ¿Qué tal si nos encontramos una armita, que una escopeta, una pala? ¡Ay, güey! ¡Qué bonito puentecito! ¡Rayos! Tengo ahora la duda. Voy hacia abajo, voy hacia arriba. Bueno, vamos a ver abajo entonces. ¡Qué rayos, muchachos! Hasta la música cambió ahí arriba, ¿se dieron cuenta? Se escuchaba bien bonito. ¡Ay, güey! ¡Suéltate! ¡Ay, güey! No me quiero morir, muchachos. ¡Ah, a la baraja! ¡Ya vi, ya vi! ¡Ya me iba a aventar valiendo madre! Rayos, muchachos, qué bueno que estoy... ¡Ay, qué pendejo! Qué bueno que me puse al tiro porque... Mira nada más cómo pico hasta el revés, muchachos. Raulito tiene muchas virtudes, muchas, demasiadas, diría yo. Ahí está. Vértebra. ¡Ah, pues es donde caí! Es aquí arriba, muchachos. ¡Ah, no hay problema! ¿Puedo regresar por acá? No, por acá no puedo. Tengo que regresar de este lado. Ahí está. Por acá veníamos. Aquí dejamos justamente el capítulo anterior, muchachos. Bueno, está bien. Está bien que baje. ¡Qué bueno! Entonces, el puentecito es lo bonito. Ya vieron que le cambia la cancioncita. Se ve todo tranquilo, todo hermoso, muchachos. A lo mejor ya estamos cerquita de terminar esta historia. Escuchen, escuchen. Ya vieron. Escucha, está bonito. Vamos caminando tranquilos. Venga, vamos caminando. ¡Zorrito! ¿Cómo te va, muchachos? Tanto pinche tiempo sin verte. Por fin pude llegar a donde estabas, cabrón. No me ayudaste a saltar. Mira qué hermoso, chinga. Mira qué hermoso. Esto es lo que queremos ver siempre, ¿no? Ese pinche terreno lúgubre, carajo. ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde vas? No te vayas a ir, cabrón. Es que déjame saltar aquí si hay dolor, muchachos. Porque nos hace falta el pain, nos hace falta el dolor. Que ya no hemos hablado con ese sujeto, ya vimos que habla un chingo. Pero, ¡ah! ¡Zorrito! ¿Querías traerme aquí, muchacho? A ver, voy llegando. Buenas. Mi buen amigo zorrito que hay ahí arriba. ¿Quieres que te ayude en algo, acaso? ¡Se está elevando! ¡Oh, mi Dios! ¡Ah, carambolas! ¡Qué rayos! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Le doy la mano? Yo creo que sí. Dale ahí la mano. ¡Chócalas! Me llamo Raulito. ¡Qué tranza! ¿Tú cómo te llamas? Yo, Raulito. ¿Tú quién? Mira nada más, nos está curando de todo mal. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está ocurriendo? Raulito, te hiciste... Te hiciste un ser de luz. Mira nada más. No se separen. Chingacamos de unirnos, carambolas. ¡Oh, por Dios! Es... ¡Ah! ¡Oye! Es como los seres blancos que estaban ahí. Que el caballero llegó a madrearse. ¡Ah! ¡Tengo miedo ahora por Raulito de Munoz! Es su flor, muchachos. Es la florecilla esa incandescente. ¡Oh, por Dios! Mira qué bonito. Mira qué pinche hermoso lo que estamos viendo. No sé si va a durar. Por mucho. Esperemos que sí. Que veamos esta historia. Esta hermosa historia, muchachos. Ojalá no termine feo, por favor. Me estoy emocionando. Todo está muy bonito. Hoy ya se acabó la música. Ya empezó el misterio. ¿Qué puede pasar? No pasé nada. Ahí está. Ahí está. Creo que ya. ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Por qué te alejaste, chica? ¿Por qué te alejaste ser de luz? Número dos. ¿Eh? ¡No! ¡Se está quemando! ¡No! No, por favor. ¡Qué tranza! ¿Se habrá sacrificado por nosotros, muchachos? Es que era un zorrito muy bonito y siempre nos acompaña. ¡No seas mamón! Nos entregó su corazón, yo creo, muchachos. Eso fue lo que pasó. ¡No seas mamón! ¿Qué forma tan fea de... Primero nos emocionan y después... ¡Sáquese qué! ¡Toma! ¡Dolor! ¡Ah, chica! Ya se me había olvidado la niña. Necesito una llave. ¿Qué onda? ¿Qué acabamos de ver, muchachos? No sé. Ojalá la niña sepa qué pedo. Tengo que saber qué hay ahí dentro. Ok. Entonces, sabemos que necesitamos una llave. A ver. Empuja la puerta. Ok. Lo que tú digas, señor conejo. Empujamos. Empujando. No. No. Ok. ¿Qué puerta para empezar? A ver. ¿Desde arriba? ¿Acaso? No puedo subir. Demonios. No hay nada. Ah, ya vi, ya vi. Ya vi qué puerta. Ya vi qué puerta te refería, señor conejo. Ahí está. Si ya me iba a subir a dar toda la vuelta, pues no va. Necesitamos una llave. Así que... Tenemos que buscar. ¿Dónde caramba estaría una llave? Creo que ahí en la cocina, supongo. A ver si no se vuelve. Loca la jefa, porque está bien demente, muchachos. Ustedes ya la han visto. Ustedes ya la topan, ya la conocen. A ver. Abrir. No. Estás haciendo mucho ruido. Ya no tengo miedo. Se ha ido. Ah, sí que le metimos un tremendo sopapo ahí en la cabeza. Que no creo que se atreva a regresar. Es ella la que debe de tener miedo. Tómalas, empoderó la morrita. Cómo no. Cerrar. Ok. Ok, aquí. No te olvides de él. Siempre está en el trabajo. Verte, bro, muchachos. Tengo un chico de miedo. Ábrele. Ábrele. Creo que hay un conducto cerca del techo. Puedo usarlo para entrar en su habitación. ¿Qué? ¿Cómo? Eso da igual. Ah, cabrón. ¿Cuál conducto? ¿Qué? ¡Chíngale! ¡Ay, los platos! Nos van a castigar. ¿Y qué más da? Andaba buscando. Mucho andaba de curioso aquí. Y ya me trepé hasta acá, muchachos. Yo creo que tiene que ser por aquí. A fuerza, ¿no? Eso. Ya vimos la ventilación que decíamos, muchachos. Sí, nos costó trabajo. Joder, apreté todo lo que encontré. Así es que... Ay, güey. Las pinches de estas madres de ventilación. No, ma. Si algo... Algo sería lo peor. Imagínense. Claustrofóbico ahí clavado. Con monstruos, como dice la niña. Con... No, no. Un asco, un asco, muchachos. Un asco. ¡Oh! Estamos en el cuarto de este carnalito. Oh, por Dios. ¿Esta es la puerta? ¿Podemos abrir? No. Venga, ¿qué hay por aquí? Examinar. Premios enmarcados y cubiertos de polvo. Completamente olvidados desde hace años. Ok. Antes le importaban mucho, pero ahora le dan exactamente igual. ¿Cómo lo sabes? No. No me acuerdo. Ok. Caray, caray. Hay un pasaje encima de la puerta. Puedes usar los libros para subir. Ok. Vamos. Sube. 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 Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey, muchachos. Ah, a la baraja. Es el baño. Creo. No, no, no. Es su habitación. Ah, carambor. Ah, mira, está su habitación. Ay, güey. Como que volteó muy cabrón, ¿no? Oh, oh. Oh, oh. Enciende la luz. Enciéndela porque aquí puede ser que pase algo feo, muchachos. Estoy a la expectativa. Estoy a la expectativa. Abre todo. Abre todo. Ya no hay nadie. Demonios. A ver. No. Abre la puerta. Ya está abierta por si tenemos que correr. ¿Por qué chingados se ve mi habitación? Demonios. Todas las fotos están tapadas. Se hace mucho que nadie abre las ventanas. El suelo está sucio. Antes se obsesionaba por tenerlo todo limpio. Ella. Ay, güey. Pasó algo. ¿Cómo sabes todo eso? Ay, cabrón. Andaba de chismosón. Yo. Quizá fui su juguete. Ah. Aja la baraja, muchachos. De lo que nos vamos a enterar. ¿Qué está pasando? Ábrelo. Ay, güey. Sentí feo. Sentí feo. Pensé que era algo feo, muchachos. Hay que subir. Sigamos subiendo. Sigamos. Ay, chinga. ¿Qué? Oh, la llave, vientos. Parece muy antigua. Parece muy antigua. Tiene que ser esta. Se me andaban ahí cuatrapeando los piches diálogos, muchachos. ¡Aviéntate! No. Bueno, está bien. Siento que tenemos que huir. ¿Por qué se vería mi cuarto desde aquí, muchachos? Hay que apagar la luz. Si no, gastamos un chingo en el recibo, muchachos. Ahora. ¿Salimos por aquí mismo? Chinguesumar. ¿Qué pasa, muchachos? Ah, ya. Ya, ya. Todo bien, todo bien. Siempre y cuando no salga alguien que me persiga, todo estará perfecto y feliz, demonios. Podemos concluir esto muy bien, de buena manera. Pues ya tenemos una llave. No me vayan a decir que es la llave que abre el cofre que trae otra llave. Mejor hay que abrir esta de una vez. ¡Ay, güey! Ah, por Dios, está oscuro. ¡No seas mamón! ¡Se cerró la puerta! ¡No seas mamón! ¡Abre la puerta! ¡No seas mamón! ¿Qué es eso? ¡No seas... ¡No! ¡Ay, su pinche madre! ¡Me sacaste un pedo, pinche mapache, cabrón! ¡Ah, la madre! ¡Ay, güey! Es... ¡Ay, estamos igual los dos, los tres, estamos exaltados! ¡Era! ¡Ah, la madre! Creo que era un mapache. ¡Ah, la madre! No, creo que sea... ¡Ay, hay algo allá atrás, muchachos! ¡Ay, algo allá atrás! Bueno, eso que está brillando llama la atención. ¿Cómo es posible? ¡Aquí no hay nada! ¡Sólo trastos viejos e inservibles! ¡Eh, ahí está brillando algo! Eso fue código morse, muchachos. ¡Se significa peligro! ¡Ya ven! ¡Ah, no, no, no! ¡Es ella, es ella! ¡Ah, la baraja! ¡Ah, una linterna! Creo. ¡Cómo chingado estaba... ...prendida ahí! ¿Dónde están los niños secuestrados? ¿Dónde los han escondido? No, pues no sabemos, morra. Tienes mucha imaginación. Ya nos damos cuenta. ¡Oh! Se decepcionó, muchachos. ¡La chimenea! A lo mejor la chimenea es tan... ¡Qué pinche triste será! ¿Qué? El conducto de la chimenea. ¡Pero si no hay chimenea! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso entonces? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, baja, baja. ¡Resuelve el misterio, niña! ¡Resuelve el misterio! ¡Huye! ¡Oh, demonios! ¡Si hay algo turbio! ¡Yo pensé que nada más era imaginación de la morrita! ¡Ahí están los niños, muchachos! ¡Ahí están los morros! ¡Chinoza, madre! ¿Qué más hay aquí? La estufa, ¿no? ¡Simón! ¡Oh! ¡No te metas! ¡No te vayas a meter! Porque si no... ¡Valimos madre, eh! ¡Aquí! ¡Ay, ahora sí ya la puedes cargar, ¿no? ¡Hace rato! ¡Ay, no! ¡Está muy pesada! ¡No me la quiero llevar! ¡Vierte, bra, muchachos! ¡Se está poniendo interesante la historia! ¡Más bien, la conclusión! ¡Ya estamos a punto, muchachos! ¡Uy, uy! ¿Qué hay ahí? ¡Dale fuerte, dale fuerte! ¡Desenmaraña todo esto! ¡Bum! ¡Holy shit! ¡Es un pasadizo secreto, muchachos! ¿Dónde vas? ¡No seas curiosa, chingao! ¡Ay, me caí! ¡Sí, a huevo! ¡A huevo! ¡Tenía que ser así, muchachos! ¡Ahí están todos los pinches esqueletos de los morritos! ¡Vas a ver! ¡A todos los pinches morritos curiosos! ¡Ahí terminaron! ¡Estoy mil por ciento seguro! ¡A ver! ¡Ay, si te metiste un buen chingadazo, mija! ¡¿Dónde está el señor conejo?! ¡Sin él no soy nada, muchachos! ¡Sin él no soy nada! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Aquí sí había chimenea! ¿Qué pedo? ¡Ay, Dios! ¿No alcanza a distinguir nada? A lo mejor ella me va a decir qué tranza. ¡El sótano está lleno de cosas viejas de niños! ¡Ay, güey! ¡Ahí sí ya dio frío! ¡Yo tenía razón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Están secuestrando a niños! ¡Ay, güey! ¡Me hagan algo! ¡Y el pinche tencián me está matando! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir de aquí, por favor! ¿Y el señor conejo ya me lo robaron? ¡Qué chingados! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Por favor! ¿Dónde están? ¡Ahora sí, hace rato! ¡Órale! ¡Chingadaso en la jeta, ¿verdad? Pero ahorita sí quedé. ¡Ay, ayúdenme, please! ¡Oh, por Dios! Y ahora, solo nos queda el caballero, muchachos. ¿Ya ven? No puedes macharte si el guardián te necesita. ¡Vierte! Ya me voy. No, tengo que bajar, maldita sea. Pues bajemos. ¡Chíganle! ¡Ey, ey, ey! Maldita rata. ¡Espérense, hijas de su madre! ¡Ay, qué ratas locas! Sí me abarataron ahí bien feo. Muchachos, la historia está a punto de llegar a su fin. O al menos eso parece. Ya la niñita encontró que sí hay algo turbio. Sí hay algo asquerosón ahí con sus jefes. A lo mejor también era simplemente ahí le guardaban todos los regalos que la niña no quería o algo así. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Chíguas madre! Ah, este, este nada más pasaba, ¿verdad? Pero, pero, es que quiero matar a ese. ¡Ah, shit! ¿No me deja pasar? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡Ah, ya! Es que se me había escondido un, un de esos, este, monstruitos, muchachos. Y pues ya, ya no se abría. Se me buggeó, muchachos. Vaya, en pocas palabras. Ya estamos de vuelta. Ya pudimos abrir esa puerta. Este, mira, de estas madresillas se me escondió. Más bien desapareció. Rendirte a él. ¡Ay, cabrón! Espérate. Me saca de onda cuando se abre la toma así porque hay algo arriba, ¿no? Supongo para volar esa onda, pero pues vamos a ver. Saca el batigancho. Eso. Pero los puros de corazón siguen cultivando sus flores, puesto que su secreto sigue vivo. ¡Oh, rayos, muchachos! ¡Eh! ¡Ay! Yo creo que me iba a preguntar la hora. Oye, chavos, no tienes la... ¡Oh, fuck! ¡Ah! Me madre, me madre. Pasemos. Eso. Ahora para arriba. ¡Buenas, buenas, buenas! Oye, si ya no atacan, muchachos. Los que se refugian bajo la luz de su flor viven libres de dolor y de la mirada siempre atenta del guardián. Miren, ya no me atacan. ¿Ya ven? Y yo les han estado dando en la madre. ¡Eh! Ya es costumbre. Pásame tu dolor, muchacho. Yo creo que influía un poco si no los mataba, ¿verdad? Ahorita voy a dejar vivo a este güey. Este güey lo voy a dejar vivo. La flor llena de sus corazones de amor y el amor se interpone en el camino del dolor. Te voy a dejar vivo, chavo. Nada más un llegue. Ahí está. Ya. ¡Ay, güey! Ahora sí ya se emputó. ¡Jeje! Bueno, sí te mato a ti. Ya vi que hay otro ahí enfrente. Pero es que acuérdate que le tengo que dar dolor al guardián si no se encabrona. Buenas. ¿Cómo estás, mi amigo? Te voy a dejar vivo a ti. ¡Oh, shit! Al guardián no le sirven para nada. ¡Ah, shit! No me digas que otra vez vamos a ir con ese güey. ¡Qué pinche miedo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Pero aquellos que sirven al guardián jamás podrán tener su propia flor del alma. Ah, ya vimos de qué es la flor. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta. ¿Tú qué? Tranquilo. ¡Vengo en son de paz! ¡Vengo en son de paz! ¡Por favor, no me rodeen! Porque voy a tener que usar la fuerza. ¡Ay, cabrón! Son un chingo, ¿no? ¡No hay escapatoria para ellos! ¡Pues negras son sus almas! ¿Ya ven? No hay que ser agresivos. Dejé vivir a uno, muchachos. ¿Eso me hace buena persona, acaso? Aunque robes la flor, ¡jamás será tuya! Güey, no seas malo, cabrón. Mira, te doy mi dolor, güey. Ya, no es necesario que me mates, cabrón. Si tanto te importan estas madres. ¡Toma! ¡Toma, mijo! ¿Tampoco todos van a donar su dolorcillo? Algo así. No debe ocurrir jamás. ¡Mira! Eran seres de luz también. Denle su dolor. ¡Adiós, chaito Momoa! ¡No me siento bien, señor Stark! Adiós. Se van todos, mira. Se van todos. Si tanto quería ese pinche dolor, ¿por qué no preguntó antes? ¡Ay, me ves matando gente! Bueno, les dije, perdoné la vida del último. Eso me hace un personajazo, ¿verdad? ¡Las flores deben de estar con quienes les dieron vida! Mira nada más. Se siente horrible el güey de haber matado un chingo de gente por dolor. Y aquí se lo donaron tranquilamente. ¡Oh, rayos! Ya llegué con este güey. Voy a llegar hinchado de dolor. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está todo el pain, todo el dolor. Mira, ahí le va a dar uno. Ahí, tranquilo. ¡Ah, todos! ¡Ah, carambolas! El guardián tiene algo entre... ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ah, a la baraja! ¡Tengo que salir! ¿Y la morría qué tiene que ver? ¡Tengo que salir antes de que vuelva! ¿Qué? No tengas miedo, encontraremos mi casa. ¡No sé qué está pasando, muchachos! ¡Oh, por Dios! ¡Corre, corre, niña, corre! ¡Solo tengo que coger provisiones! ¡Ah, rápido! Hay unos huevitos ahí. Y un bourbon. Llévatelo por si lo necesitas. Por si se pone fea la cosa, te lo llevas. ¡Agua! ¡Solo hay que coger agua! ¡Ay, que no había nada! ¿Demones, qué está pasando? ¡Corre, corre, corre! ¡Vértebra! ¡Ah, ya llegó! ¡Oh, shit! Ya rompí esa... ¡No, espérate! ¡No te saques de pedo! ¡Tranquila! Mira, vengo en zona de paz. Todo leve, no pasa nada. No pasa nada, chingo. ¿Por qué te pones así? ¿Qué habrá pasado, muchachos? Tengo una pinche... Mira, ya se encabronó. Les dije que anda empoderada. ¡Tú! 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 ¿Por qué me has secuestrado? ¡Muchimorra loca! ¡Llévame con papá y mamá! ¡Demonios! ¡Qué drama, muchachos! ¡Qué drama estamos viviendo en este momento! A ver, aguanta. ¡Aguanta, morra! ¡Tranquila! ¿Qué pasa? Por fin, diálogo, muchachos. Comunicación. Ahí llegamos con todo. ¡Demonios! El caballerito sigue ahí todo madreadito. Ahora sí consiguió un chingo de dolor. Pero ¿a qué precio, muchachos? ¿A qué precio? Ahí tuvo todo para... Para no ser malo. Y pedir las cosas con diálogo, comunicación, como lo hicieron la niña y el sujetín. Que no sabemos si es Raulito, pero ahí está. Mira, ahí está. Ya se va a prender su flor del alma. Pero ¿quién sabe, muchachos? Somos de corazón oscuro. Bueno, es de corazón oscuro. ¡Mira, soltó un dolorcillo! ¡Acaray! ¡Acaray! ¡Ahora le está dando! ¿Qué está pasando, muchachos? Ya se está purificando. Ya se dio cuenta de sus errores. Ya entró en razón y arrepentimiento. ¡Mira, está creciendo esa madre! ¡Qué loco! ¡Oh, por Dios! ¿Dónde están mis padres? Contéstale, güey, algo. ¿Qué les ha pasado? ¡Quiero saber quién eres tú! ¡Por favor, ya dile algo, chingao! ¡Oh! Ya lo abrazó, por fin. A lo mejor la niña está enferma, ¿no? Una de esas. Estamos viendo un episodio de esquizofrenia, muchachos. ¿Qué es eso? ¡Qué dramático está esto, muchachos! Algo se rompió. ¡Oh! Se vio muy bonito, se vio muy bonito, a lo mejor ya revive su flor. Que él está muy devoto ahí, ¿eh? Así como de, por favor, revive. A ver, vamos a ver. La última vez que la tocó, se le pudrió el tamal, muchachos. Vamos a ver si en esta vez funciona. ¡Prende, prende, 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 prende! ¡Chalandar! Ya la introdujo en su pecho, muchachos. Eso quiere decir que ya es un hombre de bien. Ya encontró el camino de Jesucristo. Creo. ¿Está bien, no? A ver. ¿Por qué algo ha de estar buscando, no? Mira, ya se abrió una puertota. ¿Qué pedo? ¿Por qué algo busca cada uno? No sé cómo de modo se conectan todas las historias. Supongo que no lo dirán. Pero allá vamos. Venga, muchacho. Ya tienes el corazón puro. ¿Ya vas a la luz, acaso? ¡No! ¿Cómo crees? ¡Ya iba la luz! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Oh, demonios! ¡Pelea, pelea con todas tus fuerzas! ¡Ya eres un ser de luz, muchacho! ¡Oh! ¡Spider-Man! ¡Yes! ¡Toma! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué buen chingadazo! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Me descalabré, creo! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, demonios! ¡Qué es esto! ¡Qué fue eso, mejor dicho! ¡Allá va la chingadera! ¡Oh, por Dios! ¡Vertebra, muchachos! ¡Vertebra, muchachos! ¡Estamos a la expectativa de qué remonios va a pasar! ¡Ahí está! ¡Detrás de ti! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Pobrecillo! ¡Oh! ¡Pobrecillo! ¡Este caballerito, muchachos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Y aplícasela a la chida! ¡Eso! ¡Espera a que te muerda! Y ahí pones la espada hacia arriba para que le atraveses el chingado cerebro. ¡Ahí está! ¡Eso! ¡A ver, el otro, el otro! ¡Venga, estoy listo, estoy listo! ¡Por donde quiera que llegue! ¡Ah! ¡Dónde su madre! ¡Te lo dije! ¡Ese era! ¡Ese era la chida chingado! ¡Atravesar el maldito cerebro! ¡Perfecto, perfecto! ¡Qué buen plan, muchachos! Lo vi en Harry Potter una vez. Por eso lo intenté. ¡Ahí está! Que yo no hice nada de esto. Esta es una... Es una cinemática. Pero se ve chido. Me pongo mucho en el papel del caballero, muchachos. ¡Venga, alemán! ¡No, seas mamón! ¡Pero se acabó de deshacer esa madre! ¡Ah! ¡Mi espaldita! ¡Mi espaldita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! Apenas había podido... ¡Ay! Todavía el cabrón se alimenta de su dolor, el huevón. Todavía dice, presta pa' acá. Ya te mataron. Pero presta el dolorcillo, ¿no? Ya se pudrió. Ese maldito guardián que... Bueno, supongo que es el guardián, pero... Está muy cabrón, muchachos. ¡Ya llegó la mamá! ¡Qué tranza! ¡¿Qué hiciste?! ¡Oh, por Dios! Tiene un cuchillo en la mano y sangre por todos lados. Pero ella está sangrando también. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué está pasando! ¡Háblale a la 911, por favor! ¡Buenas! Temo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No seas mamón! ¡Ahí está Don Conejo! ¡Vamos a irnos los tres! ¡Como queríamos! ¡Los tres! ¡Ya está con ella! ¡Pronto! ¡Iré yo! ¡También iré yo! ¡No seas mamón! ¡Que te chingaste! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Légate! ¡No, no, no! ¡Señor Conejo! ¡Señor Conejo! ¡El Conejo Pepito! ¡No! ¡Ah! ¡No es de ella! ¡Es de ella! ¡Qué pedo! ¡Suelta el cuchillo! ¡Chinga! ¡Suelta el maldito cuchillo! ¡Mira! ¿Ves? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¡Pérate! ¿Qué es? ¿Es un cambio? ¿Un varito? ¿Su domingo? ¿Su mesada? ¡Ah! ¡No! ¡Es una hojita! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Shit! ¡Qué re... Este... Este juego me ha tenido con una incógnita así cabronsísima, muchachos. No sé qué demonio está pasando. ¡Ah! ¡Raulito! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! ¡Corre, Raulito! ¡Qué pedo! ¡Oh, por Dios! ¡Ve, amigo! ¡Ve! ¡Tú llegas! ¡Llegas! ¡Llegas! ¡Ve! ¡Apúrate! ¡Vetele, pata! ¡Tómate un taxi, cabrón! O sea, ¿qué... ¡Qué... ¡No, ma! ¡Ya quiero que se acabe esto para ver qué mierda pasó! ¡No te canses ahorita, Raulito! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡No, ma! ¡Qué rayos! ¡No! ¡No! ¡No te atreves a hacerle algo a Raulito, cabrón! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Qué... ¡Diablos! ¡Mi corazón, muchachos! ¡Mi corazón! ¡Se me está rompiendo en dos! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¡Tengo mucho miedo! ¡Ah, mira, ahí... ¡Esta es la mamá con la bebé! ¡Qué rayos! ¡¿Qué?! ¡Qué... Nunca fue un caballero, ¿sabes? De una forma u otra todos servimos al guardián ¡Ah, caray! ¡Ya nos van mostrando la historia, muchachos! ¡Ah! Todos tenemos nuestros deseos ¡Ja, ja! Y lo que es más importante es su corazón no era del todo negro había cultivado su propia flor del alma ¿Qué es eso? Mira, todavía está chiquitita la niña así de por sí tan chiquita ¡Hola! No la pelaron ¡Qué mala onda! ¡Ey! ¡Qué groseros! Yo los hubiera partido su madre pero en chinga, muchachos no importando si fueran niños, niñas ni lo que sea niñes tampoco ¡Qué rayos, qué rayos! ¡Qué rayos, qué rayos! Necesito saber necesito más información ¡Ahí me están como que cocinando! Están pasando la joya mira nada más mira nada más un abrazo ahí fraternal de échale ganas ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Pero ¿qué pasó? muchachos? No al bullying pero no consiguió salvarla y eso fue su perdición ¡No seas mamón! ¡Esa es la misma niña que se aventó! ¡No seas mamón! Y ella ella jamás lo perdonó ¿Qué pedo? ¿Qué? Pero sí robó aquella segunda flor O sea, así lo veía así veía este es el mundo que veía la niña, ¿no? Aunque hay algo que no sabes eres demasiado joven y nadie te lo dijo todos estaban demasiado ocupados demasiado inmersos en su propio dolor ¡Oh, shit! ¡Oh! Le robó la flor a la muerte te robó a ti ¡Oh, diablo! ¿Qué? O sea, la salvó de un... Y te aceptó desde lo más profundo de su corazón Sigo confundido espero que nos ayuden pero ella no pudo pero ella no pudo ¡Oh, diablo! Ya, ahora sí tenías que venir conmigo debemos estar con nuestra hija iremos con ella ¿te enteras? lo culpó a él lo culpó a él lo culpó a él ¡Oh, ahora ya voy entendiendo! te culpó a ti o sea, perdieron una niña encontraron a otra salvaron a otra bueno, salvó a otra y la trajo a casa y la otra no la aceptaba la mamá y el dolor rompió su alma quería que se fueran juntos ¡Oh, rayos! en busca de su flor ¡Oh! ¡Raulito, ¿qué haces? así que partieron aquella noche se lo llevó con ella ¡Oh, diablos! con razón venía manchada de sangre ¡Qué rayos! pero todavía no no conecto lo del teléfono vamos a ver ¡Oh! ahí está se llevó a mi hijo ¡Oh! ¡Raulito, era tu hijo! ¡Oh! ¡Oh, por Dios, Raulito! no, va a encontrar a la niña nada más no seas mamón ¡Rayos! ahí está ¡Oh, diablos! ¡Qué historia, muchachos! ¿Dónde está? búscala, Raulito búscala, papá tú sabes de esto ya llevamos muchas aventuras, muchacho hay que buscarla hay que encontrarla va a estar escondida sí, sí, sí está escondida ahí ahí, ábrele ábrele, papi ¡Ah, que se cayó! ¿Ve, Raulito? ¡Ah, no! ¿Entonces no está ahí? ¿Qué fue eso? ¡Ah, la nota que dice que ya no puedo más, ¿no? ¡Oh, demonios! ¡No me digas! ¡No, no, no me digas! ¡Oh, ahí va la niña! ¡No manches! ¡Oh, diablos! Sigo muy tenso, muchachos sigo con esa esa desesperación de saber qué demonios pasa bueno, ¿qué va a pasar? A ver, más bien ¿Dónde llegó? se parece al castillo al que fuimos donde estaba ¿qué es eso? ¡Oh, shit! ¿Pero por qué se fue solita, chingao? Bueno, yo sé que la escena no era nada halagadora pero aguántate búscate a alguien, ¿no? ¡Ah, ese era el lugar! ¡Oh, ya! Es el lugar de donde fueron a extraerla, ¿verdad? De que fueron a ayudarla Sí, sí, sí ¡Oh, rayos! Se está cayendo ¡No, petí! ¡Aguas! ¡Oh, diablos! ¿Qué historia, muchachos? ¡Corre, Raulito! ¡Puedes! Ahí está, muchacho ¡No, manes! ¡Es lo que... ¡Ah, shit! ¡Es lo que vimos! ¿De que no puede abrir la maldita puerta? ¡No! ¡No seas mamón! Es lo que vimos que en el castillo ese ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, mames! ¡Empuja, Raulito! ¡Con un demonio! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! Se aventó bien, cabrón ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me dejan así! El dolor nos acompaña siempre Puede remitir Puede apagarse Pero nunca nos abandona Mira, está viejito Raulito Y vivimos con él Haciendo todo lo posible Para que no nos disuelva Nos enfrentamos a él Todos los días Pero Hay diferentes tipos De dolor Como el perder Tu sombrero Por ejemplo Está el sacrificio El padre Consumido por el trabajo Que intenta dar Un futuro mejor A sus hijos La madre Dedicada por completo A su familia Hasta que se consume Y no queda Nada de ella El dolor Es el precio Que pagas Por hacer que alguien Se sienta mejor Para que alguien Sonría Aunque sea Por un instante Pero pagar la felicidad De alguien Con tu dolor No es la única forma La vida No quiere tu dolor No necesita sufrimiento Mira, tremenda metáfora Muchachos Todo el juego No hace falta Luchar contra ella Lo único Que podemos hacer Es recordar A los que se fueron Y luchar Con todas nuestras fuerzas Por quienes siguen aquí Oh, mira El primer lugar Donde estábamos Es el cementerio Aunque sientas dolor Otra forma Es recibir el dolor De alguien Y convertirlo en propio ¡No me digas Si es ella, va! ¿Sí o no? Sí, a webs Uf Uf Ya me había espantado Muchachos Se quedó como muy acá En el ¿Cómo se llama? En el limbo, ¿no? No, no, mames ¿Te acuerdas? Uf ¿Te acuerdas De aquella historia Sobre el dolor? Estaba equivocada Es una historia De amor ¡Órale! Te la contaré Te la contaré Otra vez Pues ahí está Pues ahí está muchachos Una muy bonita historia Muy Pues intensa también Es una historia De pérdidas De dolor Que está muy bien Pues Plasmado En este tipo de juegos ¿No? Lo hicieron muy chido La verdad Me gustó mucho el juego Yo sé A lo mejor Le pondría un No sé Un 9 de 10 La verdad Está muy locochón Nos puso sentimentales Es una Es una historia Muy muy Enredada Hasta el último minuto Te empiezan a soltar Las cosas Y es donde ya Dices Rayos ¿Qué Qué loco está Todo este desmadre? No sea bien representado Lo que significa El dolor Para cada uno La verdad Está muy chido Aparte El hecho de andar Deambulando ahí Con Raulito Y enterarte Lo que te pasa Al final Es como ¡Ah! No seas mamón Se te rompe el corazón En dos Mira nada más Ahí está su familia La familia de ambos Mira De un lado que perdió A sus tres Ay Esos tres miembros Y del otro lado A sus papás Qué loco muchachos Pero bueno Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Nos veremos mañana Con otro video Y en unos días Estrenamos otra serie Y ahí está Nos veremos Yo soy Chad Bye Chau Chau